desde este instante presentamos panorama informativo el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña comienza panorama informativo aplicantes rápidos de VIH en plaza gabriela mistral el viernes 1 de marzo retoman las clases en establecimientos municipales de Vicuña y en la entrevista de la semana el periodista cristian pérez dialoga con la encargada de la oficina de la mujer eva guirre respecto a una nueva conmemoración del día de la mujer esto y más en panorama informativo hola cómo están sean todos bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de panorama informativo vamos de inmediato con el detalle de las informaciones y comenzamos contándoles que como ha sido en todos los lugares que ha visitado la región de Coquimbo el móvil de test rápido VIH estuvo en Vicuña atendiendo a cerca de un centenar de personas una estrategia emanada desde el ministerio de salud como refuerzo de la campaña verano sin VIH con el apoyo del servicio de salud Coquimbo el Inhub y que permite que en un lapso no mayor a 15 o 20 minutos se sepan los resultados y en caso de resultar reactivo se acompaña a la persona para que inicie un tratamiento vamos a revisar la siguiente nota cuéntenos en qué consiste esta campaña vemos que llega este camión para realizar el test a las personas que a los transeúntes fundamentalmente cuéntenos denos detalles de esta campaña es una campaña que del fondo queremos estar cerca de la gente para tomar este examen del VIH rápido que solamente necesitan tener su carne de identidad todas las personas mayores de 14 años en adelante se los pueden realizar de 14 a 18 años si el test sale reactivo si tenemos que entregarle resultados al tutor o los padres ahora esta es una campaña que nació en santiago en el servicio de salud metropolitano occidente y de que ahora en el tiempo estival se solicitó ciertas distintas regiones como la quinta región y la cuarta región donde estamos en distintas áreas de la comuna de la cuarta región provincia y en esta ciudad tan maravillosa como Vicuña es muy importante hacer este test y lamentablemente nuestra región de Coquimbo es una de las que va repuntando en este tema lamentablemente el llamado que usted hace para las personas que para las personas para los jóvenes para todos para prevenir el VIH mira que importante esto porque nosotros estamos llegando cierto a la gente aquí en la plaza para todos los ciudadanos turistas pero también este test está realizando los centros de salud familiar por lo tanto aquellos que hoy día no alcanzaron cierto hacerse el test en este móvil lo pueden hacer a través de los centros de salud familiar pidiendo una hora cierto donde correspondan y también están tomando este test y es sumamente importante de saber cómo está mi salud recuerden de que el VIH está aumentando potencialmente en nuestro país una de las formas de poder tratar de controlarlo que todos los usuarios y clientes de esta ciudad turista saber cómo en qué condiciones están y por lo tanto hay que tener una conciencia cierto de nuestra salud y de nuestra realidad mira excelente porque sobre todo para gente como media floja como yo soy bien dejado con la con todo el tema médico en general entonces que se den esta distancia acá en la plaza es como tú dices como sacarse el tabú de encima y y súper práctico a mí de hecho me avisó una amiga me dijo que iban a estar haciendo el test en la plaza y lo encontré excelente así que alcancé por lo cuéntame qué llamado tú le haces a la juventud para que se haga cada vez más responsable bueno los adultos tenemos como misión darles el mensaje a la juventud para que sea más responsable con su vida sexual en este caso sí pues bueno yo creo que sobre todo los jóvenes he visto en las noticias que Chile ha aumentado el índice de infección sobre todo en la juventud entonces súper importante que bueno los papás los adultos y lo traten de hacer conciencia de los niños y que ellos mismos también los jóvenes puedan tomar conciencia de lo que del peligro que están que están teniendo con con el tipo de actividades sexuales o no con el tipo de actividades sexuales en sino que con con la protección con con tener una buena protección y saber cuidarse habitualmente la gente tiene frujera y hay que decir las cosas como son esto en el cefán de calingasta las postas pueden solicitar este test se les da una hora y posteriormente se le se le hace el té en una fecha determinada pero habitualmente la gente no nos hacemos el tiempo si no es enfermedad si no sentimos un malestar no vamos al médico no vamos a hacer este tipo de exámenes y son importantes en lo particular yo tengo pareja única y por lo cual puedo decir para qué me voy a hacer el té pero uno no sé en el dentista en cualquier lugar se ha podido pegar este que esta lacra que es el sida y la verdad que es muy importante hacerse el examen para proteger a los que uno quiere también no solamente por la salud personal de uno por lo cual cuando se dio la oportunidad que vinieran a la comuna de vicuña claramente nosotros dijimos que nosotros paulatinamente hemos ido insertándonos en el mundo de que los jóvenes realmente necesitan saber y tener más conciencia del tema del autocuidado en torno a la sexualidad responsable con el tema del VIH con la paternidad responsable entonces para eso nosotros tenemos este convenio del 2010 como te decía y estamos haciendo esfuerzos a nivel nacionales porque esta es una campaña que nació en santiago y la replicamos en dos regiones del país que particularmente fue la región de coquimbo y valparaíso con el tema del camión del test rápido por eso nosotros también llamar a la población a los jóvenes entre los 15 y los 29 años que se acerquen por ejemplo a los centros de salud familiar también que se acerquen a injú por ejemplo nuestra dirección regional que queda en serena o también tenemos diferentes intervenciones por ejemplo hemos intervenido acá algunos liceos de la de la comuna también en paiguano etcétera y particularmente con el camión vamos a estar hasta el 27 ya hicimos un recorrido regional en los diferentes puntos y hitos turísticos agradecido a todos los actores que nos permiten poderle brindar este apoyo a nuestra familia e invitar a aquellos que no se hicieron el examen que vayan a nuestros fans de calingasta en lo particular para que se soliciten el examen y ahí les van a dar una hora para poder realizarlo esta campaña del VIH y estos exámenes rápidos también se están realizando por parte del departamento de salud municipal en los distintos centros de salud salimos a reportear cuando se estuvieron ellos presentes en la plaza gabriela mistral y nos contaron sobre esta campaña que también se realiza en nuestra comuna pero vamos a conversar con la doctora valeria bizarro del departamento de salud municipal para que nos cuente en detalle en qué consiste esta jornada y cómo se puede acercar la comunidad doctora bueno esta jornada una plaza saludable estamos en una actividad coordinada con el hospital de vicuña la idea es acercar la salud a la a la población la promoción de salud no quedarnos los box solo atendiendo pacientes enfermos sino que también acercarnos a la gente así que hoy día vamos a estar durante toda la mañana todas las personas de zonas rurales o de vicuña o que andan aquí de visita se pueden acercar con nosotros cualquier persona se puede hacer el test cualquier persona se puede hacer el examen preventivo del adulto en este momento tenemos varias temáticas no sólo el tema del vih como mostraban allá adelante recién tenemos la actividad de toma de hem que el examen preventivo del adulto donde se ve colesterol azúcar vemos todas esas cosas también tenemos actividades de promoción en el área dental y oral donde están hablando de cómo prevenir las caries como prevenir cáncer de boca y cómo detectarlo precozmente y en el siguiente box tenemos la toma de test rápido de vih que la verdad es que como usted comentaba recién es una enfermedad que ha ido en aumento últimamente que es muy importante el diagnóstico precoz y para eso es que estamos acercando el test a la gente hemos tenido dos actividades previamente una en ribadavia que nos fue súper bien y hoy en el día 24 del día domingo también nos fue súper bien tomamos harto test hay mucho interés de la gente así que lo invitamos a todos los que están pendientes que se acerquen hoy día a tomarse su test doctora los jóvenes como ha sido la acogida de ellos porque son principalmente los que están más alejados de los centros de salud le cuesta asistir y este es un tema donde ellos tienen que tienen que prevenir y tienen que tomar las medidas bueno ha sido súper buena la acogida ya en estas actividades por ejemplo del día domingo yo diría que gran parte eran personas jóvenes ya que son personas que claro que no se acercan no piden hora no son los pacientes crónicos que uno tiene todos los días en la posta o en el hospital así que esperamos que hoy día también sea igual que se acerquen muchos jóvenes por lo menos lo que hemos visto ahora en el plazo de la mañana también ha sido predominantemente gente joven así que los invitamos a acercarse ellos un grupo de la población en donde más ha aumentado el VIH por lo tanto los invitamos a acercarse y también a que vayan no sólo tomándose el test sino que resolviendo dudas de cómo prevenirlo que se informen acerca de los preservativos que no sólo el preservativo de pene hay preservativo de vagina anal oral entonces no hay excusa para no prevenir doctora cuánto demora el trámite o el test que es rápido se puede saber el resultado el test se demora 15 minutos ya en esos 15 minutos aprovechamos de hacer educación sobre la prevención del VIH y por lo tanto en 15 minutos tenemos el resultado si el test es negativo estamos listos ya o sea está negativo y si está positivo o reactivo tomamos inmediatamente una muestra venosa para que eso se vaya confirmación al ISP ya es importante que la gente sepa que el test igual tiene un periodo de ventana ya ese periodo de ventana el minsal nos informa que es de tres meses por lo tanto igual incentivar a la gente a que después de esta actividad también siga en controles tomándose test esta estrategia está implementada en todos los centros de atención primaria eso quiere decir que la gente de posta se puede acercar a su posta también a pedir el test y la gente del hospital también se puede acercar después a pedir el test a su hospital podemos ver el test doctora si lo tiene por ahí a mano para que usted si está en la casa no está no está mirando no está no está viendo ese arranque tiene que venir con su carnet de identidad imagino no exacto carnet de identidad a las personas mayores de 14 años ya los menores de 14 años igual se lo pueden tomar pero tendrían que venir con su padre o algún apoderado ilegal ya pero los menores de 14 años podrían venir solo solo con su carnet ya este es eso es similar al del embarazo muy similar entonces nosotros lo que hacemos es tomamos igual que el del azúcar se pincha el dedo tomamos una pequeña muestra de sangre que se echa a este recipiente y después se echa un activador del test y después estas letras son las que nos van a salir si es que fuera reactivo no ya entonces esto este pequeño aparatito puede salvar vidas de personas entonces este aparatito sólo sirve si la gente se acerca hoy día a tomárselo porque así sin usar no sirve así que el llamado es que la gente se acerque tenemos mucho test tenemos harto personal así que estamos dispuestos a ayudar y a cooperar con la salud de las personas y cambiamos de tema fíjese usted que este 1 de marzo es la fecha donde estudiantes el quino de los 19 establecimientos educacionales municipales de la comuna entrarán nuevamente a clases lo que incluirá las colaciones y el almuerzo por parte de la junaep para todos quienes sean parte del programa de alimentación escolar además este año se contempla nuevamente la entrega de mochilas y útiles escolares pasemos a revisar el siguiente reporte se inician las clases en la comuna de Vicuña bueno yo creo que los niños deben estar saltando en un pie porque van a comenzar las clases así que bienvenido mi invitación a que se integren con todo el entusiasmo del mundo creo que tuvieron unas lindas vacaciones por lo tanto es bueno ya ahora partir con lo otro que es lo más importante cómo se preparan para enfrentar la vida las clases en la comuna de Vicuña todos los establecimientos municipalizados comienzan el viernes primero el viernes primero de marzo se inician las clases en todos los establecimientos todos los establecimientos este viernes entonces ya 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 me quedan dos días tres días los niños de disfrute pasó algo don Gabriel se hizo algún recorrido han habido durante estas vacaciones hartos sismos hartos temblores bien fuertes y día en la mañana hubo uno que nos despertó se hizo un balance del estado en que se encuentran los establecimientos educacionales exactamente tanto desde la secretaría ministerial de educación nos solicitaron un informe detallado se lo solicitaron a cada director y la encargada de establecimientos educacionales hizo un recorrido por todas las escuelas y en realidad hay daños menores afortunadamente no hay daños estructurales que pudiesen poner en riesgo eh la seguridad de los usuarios o la seguridad de los establecimientos así es que las clases pueden comenzar y sin mayor riesgo para la seguridad de los niños y de los profesores don Gabriel eh años anteriores se ha realizado y muy bien valorado por la comunidad en lo que son la entrega de de mochilas y útiles escolares este año eh se va a volver a realizar así es nosotros eh desde que asumió don Rafael Vera como alcalde se entregan útiles escolares todos los años y mochilas cada dos este año corresponde a la entrega de mochilas así es que bueno la del liceo en prácticamente el 50% ya están entregadas ya están en el establecimiento y las de los demás establecimientos eh el lunes vamos a salir a todos los establecimientos en la medida que tengamos capacidad de movilizarlas para entregarlas esta eh así es que los niños partirían con útiles escolares este viernes uno entonces se inician las clases ocho de la mañana horario normal extendido cada establecimiento tiene horarios diferentes porque en muchos casos dependen de la movilización municipal por lo tanto eh como no puede llegar simultáneamente todos los establecimientos hay diferido así es que cada establecimiento tiene sus propios horarios pero parten el viernes y los viernes eh se trabaja solamente mediodía bueno muchas gracias don Gabriel por esta por esta importante información porque un gusto y vuelvo a reiterar mi deseo de que todos los niños de la comuna eh tengan una linda educación tengan un lindo año escolar y que cada día nuestra comuna avance en términos educacionales es mucha la inversión que se ha hecho tenemos incorporación de elementos tecnológicos eh la novedad ahora es que el 100% de nuestros establecimientos van a tener laboratorios de ciencia que desde mi punto de vista es una cosa súper importante porque se aprende ciencia haciendo que es distinto a que lo que nos correspondió a nosotros que así aprendíamos ciencia leyendo libros y eso en realidad eh de ninguna manera es muy óptimo y pasamos inmediatamente al estudio número 2 donde el colega periodista Cristian Pérez dialoga con la encargada de la oficina de la mujer Eva Aguirre para contarnos las actividades que se van a realizar en conmemoración del día de la mujer el 8 de marzo vamos adelante Cristian Pérez estamos en la entrevista de la semana junto a Eva Aguirre y a la encargada de la oficina de la mujer de nuestra municipalidad de Vicuña para dialogar con respecto a lo que se nos viene en el mes de marzo ligado obviamente a lo que es la conmemoración del día internacional de la mujer ya que se están planificando diversas actividades entre ellas un festival orientada precisamente a las mujeres primero que todo saludarte Eva bienvenido a este espacio de nuestro canal muchas gracias Cristian bueno cuéntanos Eva ya de hace bastante tiempo lo vienen planificando cuáles son las actividades digamos que tienen orientadas para este mes y de lleno hablamos luego de lo que es el festival bueno este mes ya se conmemora un año más del día internacional de la mujer una fecha en donde hemos específicamente conmemorar realzar empoderar a la mujer vicuñense específicamente en donde la historia no ha trascendido un poco en la desigualdad de género en donde buscamos la equidad en estos momentos por lo cual hemos decidido hacer una serie de actividades que van enfocadas un poco a emparejar la cancha como le decimos nosotras en la oficina y que específicamente van dentro del contexto cultural el contexto de empoderar a la mujer conmemorar el capacitar también algunos funcionarios funcionarios de carabineros que vamos bueno ahí vamos a estar hablando un poco de eso perfecto bueno entiendo que en sí tienen una actividad central y que se está organizando junto a la agrupación suyay para obviamente dar a conocer su posición y lo que realizan aquí en nuestra comunidad efectivamente bueno esta es una actividad que se va a realizar en conjunto con suyay cecilia galleguillo cecilia que también que es su presidenta margarita rodríguez que no siempre apoyan en las actividades enfocadas a nuestras mujeres efectivamente el día 8 de marzo vamos a hacer una ceremonia de conmemoración en nuestra plaza en una primera instancia vamos a trabajar un poco con el tema histórico de la mujer esas mujeres que a lo largo de nuestra historia ha marcado un hito importante y que es necesario resaltar la efectivamente esta ceremonia esta ceremonia va a tener muchas sorpresas emotividad algunos números artísticos de nuestras mujeres en lo que se propone este año es que la mujer sea parte del día la mujer y no sea una beneficiaria más perfecto nos decías con respecto a capacitaciones a distintos estamentos entre ellos carabineros en qué relación tiene efectivamente hace un tiempo venimos trabajando con carabineros con la oficina de organizaciones comunitarias que se denomina en la quinta comisaría con sargento waldo santana estado el cabo tapia también que nos han instruido y han solicitado a la oficina y en coordinaciones podrán realizar una capacitación a los funcionarios de la guardia de carabineros quienes efectivamente son los encargados de recepcionar las diferentes denuncias de violencia intrafamiliar de bcm que es la violencia contra la mujer eso básicamente tiene que ver con de cierta forma acercar un poco el trato con las personas exacto bueno cristian ha sido muy bullado el tema de carabineros dentro de nuestra de nuestra sociedad vicuñense la cercanía que pueda tener con la comunidad por lo mismo es necesario que carabineros un poco se capacite vea cuáles son los protocolos de la primera acogida cómo se tiene que recepcionar una mujer que ha sido víctima de violencia entendiendo que estamos en un contexto emergente en tema de la violencia ya no es algo que se esconde no algo que se deja bajo la puerta o la llave de la casa principalmente ahora estamos en una sociedad que necesita gritar necesita visualizar se visibiliza la violencia y visibilizarla tal cual para hacer eliminación de ésta y lo primero que tenemos que hacerlo a través del lenguaje como recepcionamos a una mujer que ha sido víctima de violencia como como la ayudamos como la conectamos con las redes propiamente tal para las personas que quizás estén pasando por esta situación compleja qué es lo que podrían hacer acercarse a ustedes como el trabajo ya sean mujeres u hombres porque esto ya es transversal les pedimos acérquense a la oficina de la mujer vengan visítenos si no no somos su primera cara visible carabineros carabineros saben que nosotros estamos trabajando con los nexos trabajamos en el hospital salud mental entonces ya generamos una red de apoyo suya y también nos apoya valga la redundancia como como agrupación encargada de trabajar en grupo de trabajar la prevención de la violencia entonces acoger a aquellas mujeres que además de haber tomado un papel de víctima en un momento hoy se empoderaron y dejaron ese papel y quieren cambiar en la sociedad y eso es lo que genera estas asociaciones de agrupación desde la oficina de la mujer también están generando instancia para que las mujeres tengan espacios de recreación sabemos que se están organizando actividades deportivas para este mes también culturales y tiene que ver con un festival que parece que el primer festival orientado a ellas el primer festival de la voz mujeres estrellas de el ki ya este un festival que nace con una idea desde nuestro alcance que propicia la necesidad de generar estos espacios para las mujeres como te decía al inicio buscamos que las mujeres sean protagonistas ya protagonistas en estos espacios culturales entendemos que hay muchas mujeres dentro de nuestra nuestra comuna que tienen talentos escondidos por así decirlo que no han tenido la posibilidad de demostrarlos al público por lo mismo invitamos a esas mujeres que vengan se inscriban los requisitos son vivir en vicuña ser mayor 18 años y bueno ser mujer es más que nada tienen que inscribirse en la en la oficina de evento y con ángelo carrasco o con don francisco arela destacar que esta es un tremendo esfuerzo que se realiza a través de del municipio por generar ideas diferentes por trabajar en contextos diferentes hacia la mujer ya por lo mismo nos aseguramos eventos y la cabeza principal de este evento también esto si bien tenía fechas establecidas para la inscripción entiendo que se han extendido para la persona que están interesadas exacto cristian extendimos la invitación a inscribirse hasta el día primero de marzo en donde ya se va a cerrar el tema de las postulaciones va a haber un tema de casting donde van a poder elegir a las personas a las mujeres en este caso que van a participar son 12 12 las que participan hay premios también en el gobierno el bueno el comercio local las diferentes entidades que no nos ayudan siempre en esta en estos eventos también se han querido poner con algunos regalitos premios sorpresas para estas mujeres que participen y la fecha que se realiza la fecha es el día 8 y 9 de marzo que se va a llevar a cabo este este festival en la plaza gabriel mistral en la plaza gabriel mistral el día 8 se preselección y ya al día 9 pasamos con lo de lleno hemos estado con eva guirre y en la encargada de la oficina de la mujer de nuestra municipal de vicuña dialogando con respecto a lo que tiene en el mes de marzo con la conmemoración internacional del día de la mujer y que esta vez va a tener la novedad de un festival ligada a ella un último digamos información y que tiene que ver con lo ideal es que no sean mujeres que se dediquen al canto habitualmente o sea que que sean a mateo la aficionada eso es lo que se busca cristian de que sean estas mujeres como te decía que nunca han salido a la luz pública para decirlo que no se dedican a esto diariamente o que realizan algún cobro por por su gran talento que tienen muchas gracias a eva por esta información la invitación hecha entonces hasta este día viernes inscribirse pueden descargar la base en muni vicuna punto cl muchas gracias y de esta manera ponemos punto final a la presente edición de panorama informativo saludando a todos ustedes y agradeciendo su sintonía el día de hoy recordando que los estudiantes ya se preparen para ingresar a clases este viernes primero de marzo los dejamos cordialmente invitado además para que se informe del pronóstico del tiempo nosotros nos encontramos en una próxima ocasión que esté muy bien chau chau hemos presentado panorama informativo el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de vicuña panorama informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado y no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.